Nosotros a esta hora se genera información de último minuto como parte de los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo entre gobierno y oposición. Se trata de la liberación del diputado opositor Edgar José Zambrano. La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública de Venezuela informó que retiró las medidas privativas de libertad al diputado Edgar José Zambrano Ramírez, quien apoyó el intento de golpe de Estado dirigido por el parlamentario Juan Guaidó el pasado 30 de abril para el Tribunal Supremo de Justicia. Tanto Zambrano como los otros diputados que apoyaron a Guaidó incurrieron en delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, conciertos para delinquir, usurpaciones, defunciones, instigación pública, la desobediencia de las leyes y el odio. Esta acción por los organismos de justicia de la República se realiza como parte de los acuerdos en la mesa de diálogo entre el gobierno y oposición. Las delegaciones del gobierno bolivariano han expresado que los acuerdos parciales estarán desarrollándose en mesas de trabajo especializadas en cada tema a tratarse, a fin de perfeccionar su contenido, ejecución y aplicación. A esta mesa podrán sumarse las fuerzas políticas que lo deseen. Es un gran paso para la consolidación de la paz en Venezuela.